¡Despierta! Abre los ojos. Quieta. No infectada. Sherry. ¿Y Sherry? Sherry. Ella está bien. ¿Conoces a Sherry? Vaya demostración de fuerza bruta. ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación. ¿Quién eres? Sí, Claire. No previé esto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde está? Annette. Dime, ¿dónde está William? No sé. ¿De quién hablas? De la criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Evoluciona mucho más rápido de lo esperado. ¿A dónde vas? Mira. No hay tiempo que perder con preguntas. Está todo controlado. Debo encontrar a Sherry. Mi hija no es cosa tuya.